Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pasaba aquí a saludarlos, venimos de rato a pasear con los niños Miren qué bonito está el día Miren qué bonitos los árboles, a mí me gusta cuando está este tiempo así Ahí está bebé, bebecito Hola, bebé Hola, bebé ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen con el día de hoy? A mí me gusta mucho venir a caminar Miren qué bonito está aquí Bien bonito Ahí está un laguito Miren Miren qué bonito se mira Allá viene mi cría En la bicicleta A ellos les gusta andar en bicicleta Miren el otro, bebé Bebé Bebellillo Bebé ¿Ah? ¿Qué va yo? ¿Qué va yo? Aquí está un puente Mesita Una mesita Miren Miren Aquí vienen los niños Miren Aquí andamos ahorita A ver si podemos andar en bicicleta Te voy a ir para allá Porque yo no he visto dónde Vete, que pase ese hombre No, no, no Póngase para que ve Vete, que pase Grito fe Así te vas a cantarle mamá Mira Así te vas a cantarle No es para ahí Es que es ¿Ya? Espérate Me va a caer Mamá No, no está dura No, no está dura Es que usted no lo sabe manejar Es que es Dale aquí Espere Vaya Hoy sí Dale Vamos a ir para acá Porque es la gente Cristo Muchos libros ¡Ay, ay, ay! Dale Hoy sí Y ¡No, no! ¡Papá! 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 Vamos. Ya viene. ¡Mamá! ¡Viene rápido! ¡Argúrate! ¡Vas a caer al río! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Sí! Pues ahorita llegamos a la casa. Ahorita estamos así cocinando. Ahorita estoy picando unas papas. Así está haciendo unas tortillas. Y ahorita vamos a terminar de hacer la cena. ¿Y ustedes qué están haciendo? Que cuentan de bueno. Cómo les fue el resto del día. Nosotros lo venimos ahí al parque. Ya venimos a ver qué hacemos. De comer. Están cocinando ahorita las papitas. Y ahí está el pollo. Y ya está. No. 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 Gracias.